Por eso que me bajan el MMR Fue mal draft, fue mal draft, locos En la vida le ganan a Secret Le ganan el draft a Secret Sí, o sea, fuera de que Secret es muy inteligente en el draft O sea Son muy buenos ejecutándolo A ver qué dicen por acá Más obvio que iba a perder como que no creías ¿Cómo que obvio, papi? ¿Cómo que obvio? ¿Por qué dices que obvio, huevón? Si ganaba Thunder Puedo jurar que ahorita estarías en su página Chupándole bien la pinga, huevón Te lo juro, ¿eh? Estarías ahí calentando con tu consolador en tu boca, huevón Pero como perdió Ahí está Jodiendo, jodiendo y jodiendo ¿Quién está que me habla? Ese Whisper me habla y me dice Buena suerte hoy, my king O ese Whisper se cree pendejo, ¿no? ¿Qué le pongo, gente? ¿Qué le pongo a Whisper? Ahora le voy a poner ¿Qué le pongo a Whisper? Me ha dicho buena suerte hoy, my king Le voy a poner ¿Qué le pongo, huevón? No sé, huevón Ya, vamos a hacer una imaginación Ya, si Viscos hubiera ido a la A ver, vamos a hacer la Wikipedia, ¿ya? Mira, si Viscos hubiera ido a la A la Major Y como sé que esto es todo, todo son chupapingas Ya, hay que imaginar que Viscos ahorita hubiera pasado a la fase de winner bracket, ¿ya? A ver, se hubiera enfrentado probablemente a A Viscos, a Virtus Pro o a Evil Genie Ya, ponte que Que Viscos ahorita juega contra Evil Genie Quiero V Fernández en 100 stars Me voy a poner acá Habla, compadre, ¿qué tal? Espérame En la winner bracket ¿Cómo fue la donación, papi? Hola, hola, Pierito Qué linda donación, papito, lindo Muchas gracias, Pierito Te mando un fuerte abrazo Qué lindo mi narquito Le voy a poner a Whisper Espérame, la winner bracket, papi Yo voy a llegar por la lower Sí, papá Sí, papá Ah, su madre, papis No sé, weón O yo no sé por qué Han alquilado una casa así como la de ahorita O yo no voy a jugar Dota aquí, mano Ustedes jugarían Dota si tuvieran una casa con piscina Con ping-pong Con fulbito Con billar Con una silla que te masajea los testículos No jugarías Dota, weón O yo ahorita entro a streamear Y te juro que estoy cansado, weón Porque todo el día estoy en la piscina Jugando ping-pong Esas mierdas Oye Gotito, pregúntale a Whisper Si ves, si Viscos hubiera Hecho lo mismo en la major Nada, papi Es una pregunta muy incómoda Una cosa ya es Bromear Y otra cosa es bromear De una forma No sé Con maldad, ¿te entiendes? Si, papá Si no preguntas, ¿cómo te enseño? ¿Qué opinas que Thunder está ganando? O sea No sé Yo di mi opinión ayer Porque de verdad Me sorprendió mucho Thunder Me parece que está jugando muy bien Está demostrando un nivel Espectacular Y nada, papi Solo espero que realmente Les comience a ver bien En la lower, ¿no? Porque, no sé Es algo que a mí me incomoda mucho Por lo menos ya Porque siempre que yo he clasificado Torneos Las pocas veces que he pasado A la fase de grupos Siempre me ponían Los equipos más difíciles, weón Y no solo a mí, weón A todo equipo sudamericano Que pasa a la fase de grupos Le ponen al equipo más difícil, weón Thunder pasa primero Y el primer equipo Le toca contra Secret, weón Eso me da cólera Porque yo estoy seguro De que si Thunder chocaba con Secret En la semifinal Bacán, ¿entiendes? Yo estoy seguro Que Thunder hubiera podido llegar A la semifinal Si es que no llegaba Contra Secret O sea, me refiero A la semifinal De Winter Bracket Pero O sea Gana Todo su grupo La fase de grupos Y le toca contra Secret, weón Estás pendejo, weón Es como si tú vayas a un torneo De tu barrio Hagas dominadas Y la final Y pasas a la fase de grupos Y te toca contra Messi, weón Pero fue sorteo, Mike King Sí, weón Pero no sé, weón Que No quiero hablar weón Pero Los sorteos Siempre son Desafortunados Para los Para los de Sudamérica, weón Siempre, siempre Sorteo Plink Contra OG Sorteo Contra Secret Juega Bingo Las chinitas Al lado Hoy toca Goto Asma De manos a la firma Y hoy día Todos tienen que alzar Sus pichulas Para que le den El Kia Thunder, weón Las manos ya no sirven Ya, weón Así fuera de wevadas No sé, o sea Yo creo que así Como están jugando Me daría mucha pena Verlos perder hoy día Yo de corazón Quiero que ganen, weón O sea, se merecen Se merecen llegar Llegar a A la final A la firma Y yo creo que pueden Yo creo que pueden Si es que realmente O sea, juegan como Juegan toda la fase de grupos Hablando de sorteos Sortear algo para tus viewers Ahorita, pez Puta, va Pero ahorita Lo único que tengo Es mi esperma Puede ser o no Puede ser ¿Ah? Puedo sortear también O mi esperma O esta huevada Cualquiera de los dos Pero a Viscos En el Tía Le tocó un facilito Fácil Ninguna es fácil Qué rico Si sortea Sí, sí, sí Hago esperma Dios mío, weón A esta gente No lo puedo cagar Con nada Que sea con Con mi esperma Porque todos Se vuelven chivos Weón Qué tacaño ¿Qué fue, mano? ¿Tú crees que A mí la plata Me ha llegado del cielo? Escupí Me cayeron 100 dólares Qué chucha, mano Si quieres plata Chambea Pío, weón Que no tienes manos No tienes piernas Los streamers Los han mal Mal acostumbrado, weón Porque los streamers Cuando quieren viewers Hacen torteos, weón Qué crees Que ese don Su corazón Es de puro De oro Nada, mano Todo tiene un propósito ¿El qué dijo? ¿Quién habla de plata hoy, Gil? Pasa la esperma No le donen Dice papi Escúchame Algo que tienes que entender Es que yo nunca en mi vida He pedido que me donen, weón Nunca, nunca Y eso no quiere decirte Que no lo aprecie Pero ¿Por qué no pido Que me donen? Porque yo sé que O sea Hay gente que Que es humilde Hay gente que tiene dinero Pero la gente De dinero que especialmente dona O la gente que tiene Una economía normal Puede gastar esa plata De mejores cosas ¿Entiendes? Para mí el stream Es una chamba, mano Yo ya gano Mi dinero De streamer Y si me donan Es algo que la gente Hace de corazón ¿Yo para qué voy a pedir Que me donen, papi? ¿Qué soy yo? Nada, papi Simplemente serimeo Soy feliz ¡Vaala, papi! ¡Vaala, papi! Gracias por ver el video.